Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien y bienvenidos a este nuevo video. Nueva reseña y volvemos con Estevitan Rey, también conocido como Stephen King y también como Stephen King por algunos, incluyéndome. Vamos a hablar de su libro Casa Negra, el cual escribió en conjunto con Peter Straub. Y en realidad, más que eso, vamos a hablar, aparte de este libro, de algunas cositas al final adicionales porque últimamente hemos tenido bastantes noticias del mundo de King y creo que la oportunidad perfecta para aprovecharlo es justamente hoy que hago esta reseña. Casa Negra es secuela del otro libro que también escribieron estos dos autores que fue el talismán. Lamentablemente, Peter Straub ya falleció, descansa en paz, pero había planes para un tercer libro. King ha comentado que inclusive recibió una carta extensa de Straub en la cual le comentaba a profundidad por dónde podría ir la trama en la tercera novela. Recientemente, King ha comentado que ha estado inmerso de nuevo en los territorios. ¿Qué son los territorios? Para gente que no conoce, no ha leído estos libros. Ya casi lo explico cuando hable de qué trata Casa Negra. Igualmente, tengo reseña del talismán por si quieren ir a verla, pero hoy nos enfocamos nada más en este de acá. Por cierto, yo tenía la otra edición del talismán, la que es más antigua, pero como conseguí Casa Negra con esta nueva, el párpado donde brincaba cada vez que veía que eran diferentes, así que no pude resistir. Compré también el talismán en la nueva edición y la edición vieja, pues ahí la cambiaré o la regalaré o algo haré. Pero bueno, nos quitamos de pantalla el talismán porque hoy el vídeo trata de Casa Negra. Con Casa Negra llego a los 52 libros leídos de este autor, pero me quedan 33 por leer y algunos los de mejor memoria dirán, pero leo en el vídeo anterior de King te quedaban también 33 porque siguen quedando los mismos si leíste uno más, porque se anunció un nuevo libro de King llamado Never Flinch, que ya al final hablaremos más de él, pero sí, ya lo metí en la cuenta, entonces decían quedando 33. Con lo que tenemos que he leído un 61.18% de los libros de King, todavía me falta bastante camino por recorrer, lo cual agradezco mucho porque significa que quedan probablemente muy buenas historias por descubrir. En el talismán teníamos la historia de un niño llamado Jack Sawyer, el cual debe emprender un gran viaje para encontrar un objeto místico llamado el talismán para curar a su madre, que está muy enferma e inclusive está cerca de morir. Resulta que en este viaje él va a verse transportado constantemente a otro mundo, una especie de un plano distinto en el que las cosas funcionan de manera un poco diferentes. Por ejemplo, las distancias son menores. Si yo camino 100 metros en ese otro mundo, en el mundo real caminé más. Además, Jack describe que todo es más intenso, los olores, todo se siente mejor en ese otro mundo. En Casa Negra han pasado ya varios años, Jack Sawyer es ahora un adulto, se nos cuenta que fue policía, pero ya se retiró. Se retiró muy joven y ahora vive en un tranquilo pueblito. Viene mudándose de hecho, viene apenas estrenando su nueva casa. Pasa que en este pueblito llamado French Landing comienzan a ocurrir una serie de asesinatos horribles y únicamente contra niños. Así que todo el tema es muy siniestro. ¿Será capaz Jack Sawyer de volver de su retiro para ayudar a la gente de este pueblo? Que sea que él en principio se niega rotundamente a hacerlo. Pues eso está por verse. Este libro es más cortito que su predecesor. Tiene alrededor de 700 páginas, mientras que el talismán pasaba las 800. Por cierto, no les dije, pero me gustan mucho estas ediciones nuevas porque las negras pasadas, que eran como la misma ilustración de las blancas, pero con la mayor parte del fondo negro, me parecían horribles. No me gustan porque tapan casi que toda la ilustración, que es para mí la gracia. Mientras que esta, sí, igualmente gran parte es negro, pero nos dan nuevas ilustraciones y a mi parecer están muy bien. Me gusta cómo combinan con el estilo de la letra aquí en la portada. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Hablemos de lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro. En primer lugar, hay que destacar que es una historia muy diferente al talismán. Mientras que en el talismán teníamos un gran viaje de parte de Jock Sovier, pasando por un montón de lugares, conociendo diferentes personajes. Era una gran aventura que a mí en lo personal me recuerda mucho a El Señor de los Anillos, porque es muy parecida. Tiene que ir a un lugar remoto, hay un objeto muy importante. Además, tiene un acompañante a partir de cierto punto. Es muy froissam, la verdad. Pero me pasa que ese tipo de historias en los que seguimos siempre, constantemente, a un personaje haciendo un gran viaje, me suelen dejar exhausto. No sé por qué se me hacen pesadas, por lo general. El talismán no se me hizo pesado al punto de las obras de Tolkien, que ahí sí, estos libros son senderismo, la novela, pero sí se me hizo pesado por partes. En cambio, en Casa Negra, que estamos básicamente en una ubicación que es El Pueblo de French Landing, se me hizo mucho más ligera la novela, porque estamos constantemente cambiando de punto de vista. Jack no es el protagonista indiscutible y esto me gusta. Le da más dinamismo a la historia y nos permite conocer puntos de vista muy diferentes. Por lo que no esperen una continuación que se sienta igual que El Talismán, porque no lo es. De hecho, yo creo que este libro puede leerse perfectamente sin leer El Talismán, porque no tiene nada que ver la historia, a excepción del concepto de que hay un mundo aparte de este al cual Jack Sawyer puede viajar. Pero aquí igualmente se explica cómo funciona. Entonces, si uno quisiera saltarse El Talismán, simplemente porque le llama la atención a la trama de Casa Negra y por las conexiones que tiene con otras obras de King, puede hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando se mencionan cosas que pasaron en el libro anterior, nos hace spoiler. Pero si no les importa que les hagan spoiler de ese libro, entonces no hay problema en leerlo. La gran mayoría de personajes son diferentes a los del Talismán, por lo que tampoco hay que conocer de antemano nada. Lo que hay que saber se explica aquí. Pero bueno, yo sí que recomiendo leer El Talismán y luego leer Casa Negra, pero allá cada uno. Me gusta mucho cómo se maneja la tensión de esta historia con diferentes personajes, con lo que está ocurriendo, con esos saltos al otro mundo, con la incorporación de ciertos conceptos muy interesantes. Y aparte de eso, como siempre, los personajes son el punto fuerte de King. Aquí están espectaculares. Y destaco uno que es mi favorito, llamado Henry. Henry no me acuerdo cómo es el apellido, porque es un personaje que utiliza diferentes nombres en la novela. Entonces, bueno, Henry. Cuando vean a Henry, sabrán cuál. Henry ya solo hay uno. Lo último a destacar de cosas que me gustan es las conexiones que tiene con otras obras de King, especialmente con la saga de la Torre Oscura. Esto, por supuesto, ya se sale de propiamente este libro y abarca ya cosas externas como otras obras, como las conexiones a nivel macro de este universo. Pero es algo que, en lo personal, habiendo leído lo demás y entendiendo las referencias, me encanta. Pero pasemos ahora a la parte negativa, o lo que menos me gustó de este libro. El libro en general me gustó bastante. Yo había escuchado por ahí críticas mixtas, algunas positivas, otras muy negativas, por lo cual no sabía qué esperar. Resulta que el libro me gusta, pero ahorita en frío, que enliste puntos buenos y negativos, me doy cuenta de que muchos están en los negativos. Pese a que el libro, la sensación general que me deja es que es un buen libro y que me gustó mucho. Lo que quiere decir que los puntos negativos para mí no arruinan ni entorpecen demasiado la historia. Como les dije, es un libro de pueblo que me gusta mucho. Me encanta cómo King siempre construye ese tipo de historias. Se le da muy bien y por algo tiene varias del mismo estilo, pero lo malo es que es justamente eso. Tiene ya varias del mismo estilo. Por lo que aquí tenemos otra vez la historia de un pueblito donde ocurren asesinatos, hay que descubrir quién es, si está el psicópata contra el sheriff y contra la gente que le está ayudando. Cosas que ya hemos visto una y otra vez en el libro de King. Los personajes también encajan siempre dentro de estos estereotipos. El sheriff, el alborotador que hace que todo empeore, la tensión creciente en el pueblo. Los mismos de estas historias arquetípicas de crímenes en un pueblo de King. Que repito, lo hace muy bien, pero ya lo hemos visto muchas veces más. Y lo seguiremos viendo porque después de este libro se publicaron muchos más que igualmente hablan de algo muy parecido que ocurre en un pueblito y que hay tensión creciente y que un gran clímax resuelve todo. Pese a que me gustó mucho la escritura del libro, que de hecho yo pienso que gran parte de esto se lo debemos a Peter Stroop. Es una sensación porque yo no he leído todavía a Stroop solo, entonces no sé si esta escritura que es muy buena en este libro como en Talismán se deben a él o si fue que en este caso ambos autores decidieron dedicarle un poco más a la parte de la forma de narrar y las descripciones. Porque la verdad es que se notan un poco más trabajadas que en el resto de obras de King. Pero lo menciono aquí en esta parte negativa porque el inicio del libro es demasiado denso. Es muy interesante el enfoque porque básicamente nos ponen como una cámara que va ahí recorriendo el pueblo y llega a un lugar y se presentan unos personajes y el lugar y luego pasa a otro y sigue así como merodeando por el pueblo y no apunta nada en concreto, no se explica de qué va a tratar la historia. Es como ir conociendo lugares, ir conociendo personajes, se nos van tratando poquitos de información que van a ayudarnos a entender de qué tratará el libro pero como que va divagando por aquí y por allá y se van demasiadas páginas en esto. Creo que como hasta la página 80 estamos en esa divagación de la cámara que llega y se enfoca en un personaje y en qué está haciendo y luego pasa a otro y luego se va al centro y pasa luego a otra parte y no sabemos hacia dónde vamos. Estamos ahí esperando a ver qué va a ocurrir y no ocurre mucho. Se me hizo bastante pesado ese inicio y luego el ritmo mejoró un montón, pero sé que me costó bastante. Además tenía que estar más concentrado que lo habitual para el estándar de libros de King porque si pasaba por alto algún detalle ya me perdía en la narración, sobre todo por esta naturaleza de que va divagando y no estamos siguiendo algo lineal específicamente. Y lo que menos me convence la historia es el final. No porque esté mal, no porque no me guste lo que ocurre, creo que me parece muy bien la forma en la que se resuelve el conflicto, en la que termina la historia, pero ocurre que muchos momentos importantes suceden fuera de páginas. Nada más se sabe que ocurrieron, se menciona que sí pasaron efectivamente, pero no se ve y son momentos clave que en cualquier otro libro uno daría por hecho que nos van a mostrar, pero aquí no. La sensación era de que todo se iba construyendo para tener un gran momento catártico con algunos personajes, con algunos conflictos y aquí no, no lo muestran, no sé por qué. La verdad no entiendo esta decisión. Algunos podrían decir pero es que a modo estilístico decidieron no mostrarlos porque esta forma se transmite mejor un mensaje. Pero es que no, de verdad me pregunto cosas y no me explico qué le aporta la historia al hecho de que no se muestra en estos momentos, más bien le bajan muchos puntos. Si se mostraran creo que el libro hubiera sido una experiencia mucho mejor, siendo ya una experiencia buena. Esto es lo principal que voy a destacar, lo que más me gustó, lo que menos me gustó del libro, pero ahora quiero hablar de un par de detalles con spoilers. Así que los que no han leído este libro, por favor, retírense del vídeo, dejen su grandísimo like y comenten algo muy bonito que me alegre el día. Spoilers en 3, 2, 1. El final. El más importante de estos momentos que no se muestran por completo en la historia es cuando el personaje de Frank se reúne con su hijo Tyler, que fue uno de los niños que estaban secuestrados y este por fortuna seguía vivo. Pero no se muestra. Mira ese momento muy bonito, tras de todo Frank es un personaje súper entrañable. Quería ver ese momento, ese hombre merecía cosas buenas, que las tuvo, pero hubiera sido genial verlo. Pero bien, no era el punto de hablar de esa escena, sino que quiero hablar de cómo termina Jack Sawyer, que casi muere y ahora la única alternativa es que viva en los territorios, que es como se llama este mundo alterno al nuestro, al que Jack puede viajar. Porque si sale de ahí y pasa mucho tiempo en el mundo normal, probablemente se muera rápido, porque en los territorios tiene como una especie de factor curativo más alto, entonces ahí se puede salvar, pero en el mundo normal no. Y pasa también que este mundo de los territorios es el mismísimo mundo medio, es decir, el mundo de la torre oscura. Ahí ocurre la torre oscura. Este fue un tema de mucho debate desde que salió el talismán de si los territorios de la torre oscura estaban conectados de alguna forma. En Casa Negra se reconfirma, porque se mencionan personajes de la torre oscura, se menciona la trama de la torre oscura. Está clarísimo que aquí vemos mundo medio. Pero había todavía cierto debate porque Jack describe los territorios al inicio de una forma y luego aquí mismo menciona que está en un lugar que se siente muy diferente. Entonces había debate de si los territorios era un mundo aparte y que en cierto punto ya Jack puede viajar a mundo medio. Pero es que no. Todo el tiempo desde el talismán los territorios es mundo medio, confirmado por King hace unos cuantos días. Si se siente un poco diferente es porque el talismán salió luego del pistolero pero antes de la llegada de los tres, que fue el segundo libro. Entonces en ese punto King me imagino que todavía no había pensado bien en la dinámica de transportarse entre mundos porque en el pistolero realmente se ve muy poco de eso. Pero luego King ya se fue acomodando mejor a mundo medio, fue entendiéndolo más, haciéndolo más consistente y en Casa Negra ya se ve esa conciliación entre las diferencias que habían en el talismán con respecto a la torre oscura. Casa Negra sale de después del cuarto libro de la torre oscura y antes del quinto, sexto y séptimo. Y aquí hay algo que quiero comentar porque la verdad que me hubiera frustrado un montón de haber leído Casa Negra cuando salió, lo cual no es posible porque yo tenía tres años. Pero lo que ocurre es que al final de Casa Negra se da a entender que Jack puede desempeñar un papel importantísimo en la salvación de la torre oscura. Y claro, uno lee eso, el libro termina ahí, Jack en mundo medio, Jack con pistas de que iba a jugar un papel muy importante en esa saga. Todo se perfila bien, tenemos por delante el libro cinco, seis y siete y resulta que no aparece Jack en estos libros. Entonces menciona, no hay nada de Jack. Entonces si yo hubiera leído este libro en 2001, hubiera estado el día con la torre oscura, hubiera dado por hecho que Jack iba a salir, por supuesto. Pero no, no sale, no se menciona. Entonces hubiera estado frustradísimo de haber leído la torre oscura siete y ver que nunca apareció Jack Sawyer. Pero por suerte, King en esos días que ha estado comentando mucho de la torre oscura, de lo que está haciendo, que está escribiendo, mencionó, como dije al principio, que está trabajando en la parte tres de esta saga. Y yo esperaría, dado como terminó el segundo libro, que ya aquí veamos que Jack hace algo importante que conecte con la torre oscura. Inclusive sería genial ver un crossover de Jack con Roland y todo su caté. Y si me vuelvo ya completamente loco, diría que inclusive puede aparecer Holly y hace equipo con Jack Sawyer y ambos se van al mundo de la torre oscura y se encuentran con Roland y entonces se forman unos vengadores de King. Y aparece también Danny Torrance de Doctor Sueño. Pero bueno, dije que lo diría si estuviera completamente loco. Y yo creo que no lo estoy, creo que estoy nada más perturbado a medias, por lo cual lo dejaré en una probabilidad baja de un, digamos que 3%. Pero bueno, esto me deja muchas ganas de leer ese tercer libro del talismán, si es que sale. Es normal que escritores se pongan a trabajar en un proyecto durante años inclusive y ahí resulta que nunca sale, porque no están satisfechos con el resultado. Esperemos que sí salga algún día y tengamos esa conclusión a la historia de Jack Sawyer. Ahora bien, otro temita es que hay nuevo libro de King, como mencioné también al inicio, que se llama Never Flinch, de momento, en inglés, que sería en español algo así como nunca retrocedas, pero depende mucho del contexto. Entonces esperamos a una traducción oficial o a más información acerca del argumento de esta novela, porque sí, es una novela y va a aparecer otra vez Holly Givney. Y como dijo mi amigo Tulio, si yo fuera, Tabitha King mandaría a este señor a dormir al sillón porque está completamente obsesionado con Holly. ¿Quién diría que ese personaje que conocimos en Mr. Mercedes terminaría teniendo tantísimos libros hasta el punto de que podría convertirse seriamente en el personaje con más apariciones en el King verso? Que simplemente no lo es porque tenemos ahí la saga de la Torre Oscura, pero ya está cerca, es una posibilidad que se vuelve cada vez más real, es decir, King sigue sacando libros sobre ella. Entiendo que no es sobre ella el libro, sino que nada más aparece, pero ya veremos hasta qué punto juega un papel importante. Es casi seguro que ese libro no es el que King estaba hablando, de que estaba inmerso en los territorios, porque suena que está trabajando ahora mismo en ese otro libro, probablemente luego de Never Flinch o quizá tenga ya como tres ahí encajonados y este el que está hablando salga en tres años. ¿Quién sabe? Déjenme saber ustedes qué opinan de Casa Negra primero que todo, del Talismán también y de este nuevo libro de King. ¿Qué esperan? ¿Están cansados de Holly? ¿Les gusta Holly? ¿Quieren ver más de ella? ¿Quieren que llegue a Mundo Medio? Imagínense Holly en Mundo Medio conociendo a Roland. Creo que ya sería un poco, se sentiría un poquillo forzado que Holly aparezca en todos lados, hasta en la Torre Oscura, pero podría pasar. Es una posibilidad muy seria. Ya para terminar, les comento que a partir de ahora, en las reseñas que haga, voy a avisar en Instagram cuándo voy a hacer reseña y me pueden hacer preguntas sobre el libro que voy a reseñar. Y la pregunta más interesante la responderé en el video. Por ejemplo, aquí al final le hubiera metido una pregunta sobre Casa Negra. Usted me pregunta, por ejemplo, qué sé yo, qué opina de que en Casa Negra pasará esto y esto o de tal cosa, relacionada siempre con el libro que estoy reseñando. Entonces, a partir de ahora, en Instagram voy a publicar cuando estoy cerca de grabar una reseña para que ustedes me hagan preguntas e incluir una de esas en el video. Sin más que decir, espero que este video les haya gustado. Estoy emocionado de leer sus comentarios y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.